Hoy en Papelísimo vamos a aprender a hacer una grulla de papel de origami. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Si no tienes papel especial para origami, puedes usar una hoja de papel rectangular y cortarla cuadrada. Para tener una hoja de papel cuadrada, dobla el folio de esta manera y recorta lo que sobra. Puedes usar el mango de las tijeras para marcar bien los dobleces. Abre la hoja y vuelve a doblar en la diagonal contraria. Ahora, da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. No olvides marcar todos los dobleces con las tijeras para que salga perfecta. Y vuelve a doblar la hoja por la mitad. Al abrir la hoja debe quedar así. Ahora, lleva las dos esquinas de los lados hacia el centro y hacia abajo. Se plegará de esta manera y lo único que tenemos que hacer para conseguir la primera parte es aplastar la parte de arriba. Mira cuál es la parte de la figura que se puede abrir y dobla de aquí a aquí. Marca con las tijeras y haz lo mismo con el otro lado. Da la vuelta y haz lo mismo dos veces en la parte de atrás para que sea igual por los dos lados. La puerta y la piel se desplazarás, la puerta y tapota tan de la puerta. Está en cálculo o un bienfistado, hechas hasta que salga de toque con su. Dobla también por aquí hacia los dos lados porque este doblez lo vamos a necesitar más tarde. Abre los laterales y tira desde la esquina de abajo de manera que se abra y se pliegue hasta arriba quedando justo en la línea que hemos marcado antes. Esta parte parece un poco complicada, pero verás que cuando lo estés haciendo el papel se pone solo en su sitio. Da la vuelta a la figura y vuelve a hacer lo mismo en la otra parte. En esta parte en la que hay como dos patas independientes vamos a doblar el papel llevando el borde hasta el centro. Haz lo mismo con el otro lado. Da la vuelta al papel y haz lo mismo en los dos de detrás. ¡Gracias! Pasa esta parte un momento hacia el otro lado para poder doblar la esquina hacia arriba. este extremo será la cola de la grulla. Ahora vuelve a llevar la parte que habíamos doblado otra vez a su sitio. Lleva la otra parte de la figura hacia el otro lado durante un momento para subir la otra esquina. Esta parte será el cuello y la cabeza de la grulla. Dobla un poco hacia abajo para tener la forma de la cabeza de la grulla. Y vuelve a doblar otra vez para poner de nuevo en su sitio. Ahora saca un poco la cola hacia afuera y presiona en la parte de abajo para que se quede fija. Saca también el cuello de la grulla, aprieta un poco en la parte de abajo y saca la cabeza hacia afuera y presiona para que se quede a la forma. Para abrir las alas, tira hacia los lados presionando con los pulgares en la parte de abajo con cuidado de que no se rompa el papel. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. No olvides suscribirte al canal para ver los nuevos vídeos y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel paso a paso.